Tengo que recargar Marica, esto está más abierto que el curva del mundo ¿De dónde? Del baño ¡De la grito! Eso Toma la estupida Esto era un baiteo Puta Yo creo que está en el baño el que mató a mi Pero no creo que se va a quedar quieto Ahí está, ahí está Mate, mate a ese perro Mata a ese perro, Nauji Ya mataron al que me mató a mi Buenísima, Nauji Nauji, dale todo Métese la altera Bien, bien, bien Tú puedes, tú puedes, el otro ¡Tú puedes! ¡Uy, no! ¿Eso no es Nauji? Gringo que estaba... ¿Amarica no era Nauji? No ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Yo aquí mato ya al que estoy Dale, Nauji, mata, mata a perro ¡Apúñalo! ¡Puchillo, puchillo! En el hígado, como te enseñé Muy buena, Nauji Muy buena Estuvo excelente, pa' qué Ahí mi experiencia mejoró ¡Ahí! ¡Aaaaa! ¡Cambio de cargador! ¿Eres el espalda? ¿Una el espalda de los peces? ¿Eres el espalda de los peces? ¡Eres el espalda de los peces! ¡¿Por qué tienes que hacer a prender? ¿Eres el espalda de los peces? ¿Eres el espalda de los peces? Ya sé. Si estoy plantando ¡No te pido hacer la acción grande! ¡Ah! ¡No jodas! ¿De dónde? ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡No, ya vamos! ¡Vilas! ¡Vilas! ¿Qué haces? ¡ ID severo! ¡Vilas power al por detrás! ¡Buonisima! I see, I see the pull-ups from behind Uch qué buen tiror Tu serás mi guarda-frentes ¿Tu guarda-frentes? Mejor que lo llevo de frente o no en la espalda que sale... ¡Uy! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos por aquí, Fernando? ¡Defensa y líder! ¡Por aquí arriba! ¡Huevos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pongo cargador! ¿A dónde va, Fernando? ¡Muite, COVID! ¡Despare ahí! ¡Eyсят Aguantá! ¡Lo tienen hacia la derecha, gringo! ¡Lo tienen hacia la derecha, gringo! ¿Vas aquí, güey, por dentro, no? Creo que lo tiene, pero a la derecha No hay nadie Miembro de los enemigos, chico Me van a matar, me van a matar ¡Le atillan al maestro, al maestro! De verdad, no lo puedo creer Marica, no me rompe, coño ¿Dónde está maestro? Oiga, increíble Está ahí en la puta mierda arriba De verdad ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Uy, Naoyi! ¿Dé, Naoyiu? En la otra habitación ¡Déle, déle! Marita de pelo, está ahí acostado ¿Cómo no lo buscamos? Será rata, dañero Pero, ¿qué ataque tan efectivo tenemos? Oiga Venga para acá, papacito nos besamos A ver, pero aquí abajo A veces no era Más tiempo Los atacantes han localizado una bomba Y esta, o sea, ¿pero se puede ir? No, porque ya... ¿Cómo? No En mi vez nunca no se podía ir A hacer un caminerío Pues en esa época también, porque en la tribuna oriental Si entra, no me acuerdo cuál es La barra Pero es que no iba a la tribuna familia, we Yo siempre iba a la... Yo siempre iba a la familiar, pero pues... Una vez fue a la familiar, porque no había VIP O se le acabó Aaaaah Tal vez es puesto como ser un hunde ¿Dónde está el palco? Veo que rompieron Aquí en... en baño La ventana de baño ¿Vale? 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 ¿Está listo? ¿Unro por abajo? Cuarto ¿Qué? Voy a cambiar el cargador Ay su puta madre Está aquí en esta ventana Naoji, sálvame, sálvame la vida Muy buena Naoji, otro Uy hay uno al fondo Naoji, no arriesgues tanto Lo tenías ahí a XQ Buena, buena, buena Qué difícil esto de mantener el LP, oiga Digis, 40, 0, oiga, 40 Yikes, ahí dicen que la IPP fui yo, pero, nada que hacer Se lo robó tan hijo de puta, 10 por 5 puntos